Gracias por ver el video. Estamos hoy día, gracias a Dios, finalmente en este Camposanto, Parque Celapaz, para poder hacer ese reto de exeque y poder bendecir las tumbas de todos nuestros hermanos, de todos nuestros familiares, de todos nuestros amigos. Acto que hacemos con mucho cariño, con mucho pesar también en nuestro corazón, pero con ese deseo de poder brindarle ese merecido reposo a todos nuestros seres queridos. Tengo aquí conmigo la lista, el listado de todos los fallecidos que han sido enterrados en los Camposantos Parques de la Paz. Entonces voy a pedir uno por uno, por todos ellos, de manera individual. Posiblemente en este listado haya personas que no sean católicas, que no sean cristianas, que sepan sus familiares, que hacemos este acto pidiendo por ellos, con todo el respeto, con todo el cariño que lógicamente requiere esta situación que estamos atravesando y por la cual pedimos también al Señor una pronta solución. Queridos hermanos, en estos momentos en que la muerte deja de ser algo lejano y se convierte en una realidad que nos golpea y duele muy hondo, surgen seguramente en nosotros muchos interrogantes. Por eso, como familia creyente, nos ponemos en oración y apelamos a nuestra fe cristiana. Justamente por nuestra fe, creemos que la muerte no es el fin, sino un paso hacia la plenitud de la vida. Y esto porque Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Creemos así que la muerte ha sido vencida por la resurrección de Jesús y por eso celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte. Al orar y poner en las manos misericordiosas de Dios a nuestros amigos, parientes, familiares, abuelos, papás, mamás, amigos, hermanos, los invito a unirnos en la plegaria confiada junto a la comunidad de la iglesia que intercede por nuestros difuntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús ha dicho, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Que el consuelo y el alivio del Señor esté con todos nosotros. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos por el alma de tus hijos presentes en este listado aquí sobre este altar. A quienes has llamado de este mundo a tu presencia, concédeles, gozar del lugar del descanso, de la luz y de la paz. Permíteles atravesar sin dificultades las puertas de la muerte para que puedan vivir con los santos contemplando el resplandor de tu gloria que prometiste en otro tiempo a Abraham y a su descendencia. Que su alma no sufra ningún daño y cuando llegue el gran día de la resurrección y de la retribución, resucítalos con tus santos y elegidos. Perdona todas sus ofensas y pecados para que, ingresando en el Reino Eterno, gocen de la vida inmortal en tu compañía. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Respondamos al Salmo diciendo juntos, Muéstrame Señor tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, elevo mi alma. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. A ti, Señor, elevo mi alma. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, No se inquietan, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. No sabes cuánto hemos rezado, todos juntos, de distintas maneras, de distintos modos, a la distancia. Todos los sacerdotes del arquidiócesis, obviamente, que están celebrando las misas todos los días, pidiendo, no solo por nuestros seres queridos fallecidos, sino también por aquellos que están pasando por la enfermedad. Y pidiendo, sobre todo, por el fin de esta gran pandemia que nos tiene tan devastados. Pero qué importante era, por fin, poder llegar a este Campo Santo y poder bendecir y poder hacer este rito de exequia y pedir por todos los que han sido, por todos los que han sido sepultados en estos días. La Iglesia, lógicamente, se une a esa oración intensa por todos nuestros hermanos difuntos, como lo hacemos todos los días. Ayer, que planificaba esta venida a este Campo Santo, lógicamente, le tuve que pedir permiso a nuestro arzobismo, quien inmediatamente dijo, sí, vamos adelante, ya podemos hacerlo. Hay que tener en consideración, lógicamente, porque ha sido importante que la Iglesia no realice sacramentos para evitar, lógicamente, un contagio masivo y también para proteger a los sacerdotes, que ya contamos también entre los fallecidos en este mismo Campo Santo, ya reposan sacerdotes que se han visto afectados por esta enfermedad. Entonces, ahora podemos seguir, efectivamente, llevando este consuelo tan, tan necesario. Oye, el Señor hoy día nos habla, nos habla a ti y a mí, nos está hablando de una manera muy clara, muy fuerte, para que podamos mirar, mirar aquello que es verdaderamente importante, para ver aquello que verdaderamente necesita nuestra vida y nuestro corazón. Tenemos que vivir, en primer lugar, el dolor de nuestros fallecidos, sí, que nadie te diga el contrario. Las penas hay que vivirlas, los dolores hay que sufrirlos. No sirve de nada esconderse de ellos, no sirve de nada poner pretextos, no, no. Hay que vivir el dolor, hay que vivir el duelo. Y hoy día, lo único que pretendemos, justamente con este rito, es poder extenderte la mano y ayudarte, poder acompañarte en ese dolor. Porque no hay palabras que expliquen, no hay palabras que consuelen. No, no, hay compañía, hay hermandad, hay cariño. Eso es lo que importa en estos momentos. Entonces, quiero que recibas ese abrazo fraterno de la iglesia, mío personal, del padre Francisco, del arzobispo de Guayaquil. Pero además, quiero que recibas ese abrazo fraterno de Cristo, que murió también en la cruz. Que como todos nosotros, ha padecido la muerte, pero que nos ha liberado de ella con su resurrección. Estamos preparándonos para celebrar el domingo, el domingo de la misericordia divina. Y entonces, querido hermano, querida hermana, acógete a esa misericordia. Así sea. Queridos hermanos, elevemos juntos nuestra oración confiada a Dios, que es Padre Omnipotente y ha resucitado a Jesucristo de la muerte. Para que nuestros queridos hermanos, que han traspasado las barredas de la muerte, sean recibidos en la gran familia de los santos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos nuestros hermanos presentes en este listado, que en el bautismo recibieron el germen de la vida eterna y en la Eucaristía se alimentaron con Cristo, pan de vida, resuciten con Él en el último día, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que nuestras familias encuentren el consuelo y la esperanza que nos da el Evangelio de Jesús, roguemos al Señor. Para que todos nosotros, aquí presentes, a través de esta distancia de los medios, crezcamos en la fe y nos ayudemos unos a otros, mediante la caridad, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Queridos hermanos, en este momento los invito a que elevemos nuestro corazón hacia el Señor para aclamarlo con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor, perdón. Oremos. Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso, nuestra fe confiesa que tu Hijo murió y resucitó. Por este ministerio, concede a todos tus servidores presentes en esta lista, y también a todos aquellos que durante este mes han fallecido en nuestra ciudad y en nuestro país. Que se han dormido en el Señor, alcanzar la alegría de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos míos, los invito a hacer una breve reflexión en nuestro corazón, escuchando el Salmo 129, el canto de las subidas. En este momento, lo que queremos hacer es, sobre todo, para todos aquellos que no pudieron acompañar a sus seres queridos hasta la tumba. Con este canto de las subidas, hacemos en nuestro corazón esa procesión hasta el cementerio. Hacemos esa procesión hasta la tumba. Después, yo pasaré a bendecir todas las tumbas de este camposanto. Y entonces, llevamos nuestro corazón hasta ahí, para acompañar a nuestros seres queridos y poderlos sepultar como Dios manda. Desde lo más profundo, te invoco, Señor. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de las culpas, Señor. Señor mío, ¿quién podrá quedar en pie? Pero en ti está el perdón, y así mantenemos tu amor. Espero en ti, Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma espera en el Señor, más que a los sentinelas la aurora. Los sentinelas esperan la aurora, pero tú, Israel, esperen el Señor. Pues en el Señor está la misericordia, en Él la redención abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Estamos seguros de que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará con Él. Bendice, Señor, esta agua, en recuerdo de nuestro bautismo y como signo de tu purificación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Recibe, Señor, las almas de tus servidores, a quienes te has asignado llamar de este mundo a tu presencia, para que libres de todo vínculo de pecado les concedas el gozo del descanso y la luz que no tiene fin, y entre tus santos y elegidos merezcan participar de la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora vamos a poner a todos estos hermanos nuestros, bajo el amparo y la protección de María Santísima, diciéndole, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, voy a poner delante del Señor, sobre todo, aquí al lado mío tengo la imagen del Señor de la Divina Misericordia, los pongo a cada uno de los fallecidos y enterrados en estos campos santos, Parques de la Paz, y los voy a ir nombrando uno a uno y después vamos a ir a bendecir cada una de estas tumbas. Señor, acoge en el eterno descanso de tu gloria a Rómulo Vicente Núñez Villa, Italia Susana Maruri Vera, segundo Rafael Condo Vimos, Johnny Orlando Ochoa Barahona, Freddy Brian Vera Salinas, Adriana Amapola Litardo Zambrano, Cristian Pítere Vera Delgado, segundo Alfonso Hernández, Diana Del Rocío Morla, Solórzano, Esperanza Margarita Baquelino, Mauricio Javier Banega Sayala, Fernando Fajardo Maldonado, José Antonio Furuani Villa Gómez, Juan Leonardo Garzón Arreal, Carlos Emilio Vázquez, Carmen Rosa Guzmán, Vilma Rosa Mendoza, Marta Germania Castillo, Blanca Olga Paz.